Morgau Estamos en un lugar a Frankfurt por los trenes de San G. Traino y ir a los paisajes Morgau, esta es la primera viaje del concurso por lo que los trenes deben obtener la urbana Weisskirchen, en Germania por la noche algunos trenes de trenes y cuantos planes de su dinero Saludos Este es el segundo día y nos vamos a ir a la ciudad de Rotterdam Hoy día debemos obtener Weisskirchen donde tú eres y nos vamos a ir o ir a la ciudad de Rotterdam porque nos vamos a ir de criteria ¿ jaki camina wordt y nos vamos a ir a la la ciudad de Rotterdam las que nos vamos a ir algunos lapciones de la villa México y nos van a la gente a seguir ¿Qué? ¿Qué es la alineación? ¡Ah! ¡Curru, curru, la alineación! Hacemos las violas que te hicieron. La ruta te amo y la sordia sordia, vuelve a pedirle a la ciudad. Es oficialmente perdido la viola. La viola está muy, muy, muy. ¿Vale? 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 Esto es un horror film. Me perdí uno de los niños. Es como un otro día vivir. La viola de los niños sentieron el apremón, y, malo, se volvió a la calle y murió. No, 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 no. Solo me emociona. Nosotros me emocionamos un buen cantor de un grupo de Sasa. Es gigante hora, pero así, nos vamos a hacer el momento en el momento. A la hora de ir a la traina. ¿Ves? No, 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 no. Pero una hora... Oh, perdón. No, no. Dos tipos de personas en el mundo. La hora de ir a la traina a la traina a la traina. La traina va a la hora después de 15 minutos. ¡Ah! Y ahora, Sofía lejos por ti la unión de la traina. ¡Ah! 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 !!! ¡Ah! 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 Sí, sí, sí. Entonces, me prefiero usar las muertes en las cosas que son objetos, los pies, los pinceles. Ahora, debemos trabajar con la primera idea que puede representar a la línea. Entonces, no me preocupes. Bueno, me gustó la idea, pero tenía problemas sin captar en mi cabeza. Y me sorprendí. Sí, me sorprendí. La muertes. Espero que la gente se encuentre en el tiempo. Espero que sea frío, pero también. Y si es muy bueno. ¡Trancha tanto! La voy a trabajar. Y no sé por ideas, por nuestras ideas. Dume, en Rotterdam o la Cetera Iteamo comenzó su viaje y cumplió el fruto. Entonces, debemos ir para mi interior. Porque mi interior no funciona. Y Jordi y Jaime están atentando a mí. Cuando estamos en la sala. Entonces, debemos ir para trabajar. En la sala. 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 Entonces, vi hablamos el texto. L Following. Y reunimos. Hay una luz. Holocita. Esated by島. Medions de la�ith. En el momento. From their stars. Vom. Me enf pineapple. ¿Em la pyj нов�ra? ¿Y g 정말? En el momento. Es Kristalli. Cuando finalizó la fyraire. Es mas golden poम. Nosen. Te kilogramos el tiempo En los temas en la industria. La utopía del mundo, donde usamos la energía de los hombres muertos, el ánimo y el espíritu, para viajar la muerte en tu vida, y llegamos allí, y llegamos allí con la energía. Es una muy buena situación. ¿Los hombres muertos? No, no, no. Ellos muertos en esta casa. Oh, sí, por favor. Todos muertos. Después de la explicación de Gentel, el mismo espíritu es crítico. Encuentro. Las scenes, y... Las scenes y así... No es el caso. Pero sí, pero no me preocupes, no me falta una cerrada. No me gusta, así como es el idea que después no es el caso. No me falta la franía. ¿Cuál estás en la red? Cuando no usas esta buena región, no eres muy buenas. Cuando se ve este señor, se hace que usar más o menos. процenta una cara de cañir conmigo, y yo tengo la pequeña compañera. Esta es su nombre, sin cañir, sin cañir, sin cañir. Hemos muchas personas más lejadas en todo el mundo. ¿Suscríbete? Si. Haremos la violaicoteídos y la suerte hasta el tren. Estamos en Luxemburgo y vamos a viajar a Luxemburgo. Y ahí... La treno está en la pantalla. Estás atentada por si en que la treno está. Tienes tiempo, tienes tiempo. Buenas oportunidades. Estamos en la ciudad de Bruxelles, intentando encontrarse la treno. Y intentando encontrarse la treno y los actores. La historia salió al final decidió realizar la idea de Sofía. Y ahora aprovechó el tiempo entre los trenos para filmar. Hasta ahora no se hacía mucho en los grandes nubes, solo que ellos atentan las piernas de las urbas en las que ellos salen. Nosotros estamos en Antwerpen, y en Lino. Y nos ayudamos a la treno de Antwerpen. Todo habla de fiestas. Sí. Eso es de fiestas. Nos ayudamos a la treno más de las urbas, que nos ponemos en el final del concurso. Tienes la treno en diversas urbas. Sí. Es muy rápido. Estamos en los que hayan t'reino, ¿verdad? Sí. 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 Todos los que hayan tienen, ¿tú, ¡tú, tú? Sí. ¿Tú, tú? ¿Tú, tú, túú? ¿Tú, tú, túú? No tengo nada más de sweet agua a la de Latvía. ¿Puedo estar en Litova? ¿Tú, tú? Me particularly, a ver con bang and andando con Litova de Treinero? ¿Tú, tú, ¿tú, tú, túú? Yo soy un poco más tarde. Estas trenes restan en mi mente. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Sí, sí, solo por eso. Yo creo que voy a ir a tres trenes, porque me gustaría preguntar si me escucha. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, Carlos? En realidad, ¿verdad? 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 Es que en realidad, ¿verdad? Yo creo que no me gusta mucho color. ¿Verdad? Marcos, ¿verdad? ¡Verdad, ¿verdad? Te digo. Bueno, no estamos en Antwerpeno. Y nos vamos a visitar la urbana. Como nos atendemos en Alian Treyna. Después nos vamos a visitar la Brasélia. Por lo que estamos en Belga. Y esto es un buen caso por visitar la Flanda, el Nordapardo y el Cotopo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguien? Dio. Dio. ¿Alguien debería participar? Sí. ¿Alguien debería aprender? Sí. ¿Cuánto o cuánto? ¿Cuánto tiempo? Nos viajamos directamente a Luxemburgo y teodauro dos horas y más. Espero que le diga el script de la música. Las violas teídas también son más importantes, improvisando. ¡Saludos! ¿Quién vienes aquí? ¿Quién eres? ¿Quién estás? ¡Mi eres cosmonauta! ¡Ah! ¿Quién tú estás quien te da? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya regreses! ¡Ya regreses al cielo! ¿Quién estás? ¡Sí! ¡Va a estar! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! Saludos. Saludos. Yo soy Emerson. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¡Bien! 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 Yo, yo, yo. ¡Ni! Saludos. Yo soy Emerson, y yo soy bueno. Yo soy Melvin, y yo soy bueno. ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien o bien? ¡Danko! Esto no es justo una remarca, que la Alía y te amas no hablan con las personas en el tren. Ellos hacen desfiles. Ellos olvidan las desfiles de la Tago. Entonces, decidimos escribir elín. Aquí es suficiente. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No puedes hacer un poco de la Tago. No te preocupes. O sea, no... ¿ make que la Tagoña es un monte de los j cholotos que como las personas en los japoneses. Es muy buena. Viene el a su Carla. controles, sí. Pero la Tagoña es el falso. y yo tengo dos lindos, trapo su núcleo, y después de Luxemburgo no voy a probar el vehículo en Alemania, porque en Alemania no voy a probar el vehículo en Alemania, ¿no? Sí, sí, en Alemania. En Alemania, en Alemania, en Alemania, ya estamos en el método de montes, y ya esperamos bien. Estamos en Bruxelles, y hasta la finalidad podemos cocodriles, porque estamos en la embajada de Andorra, y estamos ahí, porque queremos hablar de Cataluña, y no podemos hacer eso por el viaje, la escuela. Y... ¡hé! Estamos en todo el mundo. Y en la unua homo de niña traina. Estás ahí. de niña idea por la quechua, estás que ni havo uno homo, que... estás tíom, dori poveza, que... y... 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 Alcantar. ¿Vale a mi hijo que a mi amor cantar el luchemburgo? Sí, no, no. Si, no, 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 no. Si, yo quiero cantar el luchembrero. Por hecho, es que es un lucho duro. No me lo sorprende. Es el momento que no me lo es. Ya. Yo leí a un libro de cómics. Y me parece cómics de cinco, en plural lingüístico, en la juda hispana. y nos encontramos en Extremadura en lengua y estoy muy feliz. Estoy en el dialecto de Mallorca, no solo en Cataluña, en las lenguas contemporáneas, en la lengua de Arana, que habéis hablado mucho en parte de Cataluña, y estoy en la Euskia. No hay problema. No funciona. Los primeros nabos no tienen un aliento en tus urbos. Estamos en Belga Urbos y... ...y te vas a... Sí, sí, pero... ...y te vas a hacer todo lo que te va a hacer. Sí, bueno, bueno. ¡Ateno! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Quién eres tu chico? ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Estás mal gustando? ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Estás mal gustando? ¿Estás mal gustando? ¡Buenos! 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 Sur Voya Luxemburgo, la paisaggio belas. ¡Cay Mangirdito dormas! ¡Buenos! 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 ¡Ja, digo! ¡A�! ¡Buenos! 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 se nota la riqueza de la... ...bricos ¿Para qué? 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 No, ¿puedes decir en el video que te escuchas? Sí ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? En esperanza Que se ni no se vea Que se ni no se vea ¡No se vea la luz! Me dijo que llegué a la Alemania Sí Y debemos dirigir la segunda estación Y esperamos que tengamos la estación en el mismo tiempo Sí Se ve lluvias Un poco de aire mal sé que es Mi día me encantó Que todo publica transporte Estas todas en Parla En Luxemburgo No creo que es bueno Tú te ni atendite, veremos a vasnovan Verte ante a mano ¡Benedicto! Saludan Benedicto ¿Tú estás bueno? ¡Benedicto dirás yes! ¿Quieres hablar con la Cacta? Saludan de Tío Chiloco Me hable en el El Friar El Trier El Friar El Friar El Friar El Friar Severe El Friar 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 La ruja de amo, baldao per veturos. Y las vieras navas dauretusas plancoen y registras todos los materiales no útiles. Saludos, Benji. ¿Qué es usted? Saludos, Lino. Suficientemente bueno. Tanto por la demanda. Los tres de amo cuando llegamos a tomar la última traición del itinerario y los 23 de amo siempre sigan el sketch. Perdón, señor. Perdón. Eso es todo hoy. Memorándote, comentar y compartir el video con todos tus amigos. Abonú al canal de Teo Esperanto por más videos de Esperantos en Lima. Pero no olviden los acusativos y no olviden los acusativos. Hasta la próxima. ¡Bomberos en Frankfurt!